El alcalde Alfonso Elhash durante este fin de semana hizo entrega de ayudas alimentarias a los adultos mayores, esto con el objetivo de que esta población se quede en casa por causas de la emergencia sanitaria. Veredas, corregimientos y barrios del puerto petrolero son beneficiados por estas ayudas otorgadas por la administración distrital. Seguimos recorriendo todas las veredas, los corregimientos y los barrios de Barranca Bermeja. Estoy en los laureles, corregimiento del centro, donde estamos llegando desde la semana pasada con adultos mayores. Con ayudas alimentarias, primero a más de 600 de ellos de más de 70 años y ahora a casi mil de ellos con más de 65 años que no están en ningún otro programa. Casa, casa, puerta, puerta, vereda, vereda, estamos llegando junto a la Secretaría de Desarrollo Económico y todo el equipo de la administración distrital. Los adultos mayores por su parte se refirieron luego de contar con estas ayudas, asimismo cuáles eran sus labores en la actualidad, esto fue lo dicho. En la actualidad trabajaba en un puestico vendiendo tinto, empanadas, pero debido a esta coris, esto ya nos aislamos del trabajito y estamos en la casa en cuarentena. No había tenido ayudas de ninguna clase, ya que no tengo ni subsidio de tercera edad, ni restaurantes de tercera edad, ni ningún subsidio. Estoy muy agradecida y muy contenta por el mercado que nos trajeron de la alcaldía, del doctor Ejas. Trabajo como vigilante, pero con esta situación en que estamos, me quedé sin trabajo, entonces me tengo que buscar en lo que me salga. Gracias al alcalde de visitar por este beneficio y que mi Dios los bendiga. Las entregas se realizan en personas mayores de 65 años que no pertenecen a ningún programa del Estado y hoy por lo tanto no reciben subsidios ni servicio de alimentación.